Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Ya los extrañaba muchísimo, muchísimo, pero en verdad esta vez creo que sí rompí mi récord de no subir videos por mucho mucho tiempo y la verdad es que extrañaba hacer videos. Pero bueno, como ya ven en la parte de aquí abajo en el título, el video de hoy tratará sobre 50 cosas sobre mí, así que si no te gusta escuchar o conocer un poco más sobre mí, te invito a salir de este video y que regreses al próximo que seguro será sobre otro tema. Y bueno, si te quedaste, muchísimas, muchísimas gracias, comencemos con el video y espero que les guste muchísimo. 50 cosas sobre mí, ja, 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 ja. Soy la persona que cuando quiere algo, no sé cómo y no sé cuánto me cuesta conseguirlo, pero lo tengo que tener, lo tengo que lograr, si no, pues, la verdad es que no me gusta quedarme con las ganas de nada. Odio con toda mi vida usar tacones, me encanta el sushi, podría comer sushi diario y no me voy a aburrir. Soy la persona más chaparra del mundo, de verdad, si algún día me llegan a encontrar van a ver que mido 1.59, 1.59, todo el mundo está más alto que yo, todo el mundo, de verdad, y por eso igual me choca tener que usar tacones para que sea alta, porque odio los tacones y odio esta chaparra, me considero una persona de muy pocos amigos, la verdad es que conozco a muchísima gente, pero para que yo considere a alguien mi amigo está muy muy difícil. Ah, pues ni quien le importara ser tu amigo, eh, ni quien le importara la verdad. No puedo vivir sin música, tengo que escuchar música todos los días y en la mayor parte del día me la paso escuchando música. Me encantan los frappés, amo los frappés, de verdad, me encantan, es ok, ¿verdad? Pero bueno, pues si lo querían saber ya lo saben. Soy alérgica al aire, al polvo, al clima, a los malos amigos, a las mentiras, ah, es cierto, pero sí soy alergiquísima al aire, al clima, al polvo. O sea, estoy con un poquito de polvo y ya enseguida me da como que gripa, pero no es gripa. Esto sí es muy de mí. Odio pedir favores, de verdad, no me gusta pedir favores. Odio, este no se lo copié, yo ya sabí que lo puse y me acordé que igual odio hablar por teléfono. ¿Por qué odio hablar por teléfono o odio que me hable por teléfono? Porque luego, o sea, no odio hablar por teléfono, sino que luego les juro que no sé cómo colgar. Es un momento muy incómodo y no, no puedo colgar a las personas, no sé por qué no puedo, pero por ejemplo, estoy hablando para alguien y es de que, ah, sí, bueno, no sé cómo decirle, bueno, bye, o nos vemos luego, o adiós. Les juro que no puedo. Es por eso que odio hablar por teléfono, porque no puedo colgarle a las personas. Es raro, pero no sé si a alguien más le pasa, pero la verdad es muy incómodo. Me quedan muy mal las personas presumidas, aparte de que cuando me presumen algo ya para mí son las personas más falsas del mundo. A veces la verdad es que me da muchísima flojera responder mi celular, no es nada personal, no tengo nada en contra de nadie, porque a veces me hablan por whats y así tardo mil horas en responder, pero me da mucha flojera responder, entonces me pongo, no sé, se me olvida que no le he respondido a nadie y me pongo, no sé, a tuitear, a, no sé, a hacer cosas y luego me reclaman. Odio ask. Si no saben qué es ask, es una red social, no sé cómo decirle, pero es donde puedes hacer preguntas anónimas. ¿Y por qué odio ask? De hecho no tengo ask porque lo odio. ¿Por qué? ¿Por qué lo odio? Porque para mí es para la gente que no se atreve a decir las cosas en la cara, la gente cobarde, esa es una forma de llamarle, la gente cobarde que no es capaz de decir las cosas en la cara, entonces yo odio eso. No puedo grabar un video cuando hay alguien cerca de mi cuarto, no me gusta que me escuchen grabar un video, no me gusta que me vean grabar un video, no sé por qué, pero me da mucha pena, o no sé, me coigo ya, o sea, no hablo, no sé, ya no puedo grabar un video si hay alguien cerca de mí. Tampoco soporto que vean un video mío en mi presencia, o sea, que yo esté a lo de la persona y se ponga a ver un video mío. No paso a la gente cuando come, habla con la boca abierta o suena así la boca... o cuando están hablando y tienen la boca abierta, no sé si verá el suelo o verá su cara, es muy incómodo. No hablen con la boca llena, por favor, de nada. La verdad, no sé vaquillarme de otra forma que no sea esta, o sea, no sé ponerme de qué colores acá y ponerme pestañas postizas y esas cosas. No, o sea, no puedo, de verdad, por más que veo tutoriales, no puedo, o sea, no sé cómo, de verdad. Cuando tenía 16 me quitaron una muela. Esto creo que todos lo hicimos, todos los que tenemos hermanos lo hicimos, o si no, de verdad, su hermano es adoptado. Cuando estaba más chiquita, mi hermano y yo le decíamos a mi hermanita que era adoptada y ella se ponía a llorar y así se ponía a llorar. Mi hermano le decía es que mamá te recogió de un bote de basura, no sé qué, estás abandonada. Mi hermano se ponía a llorar y mi mamá nos regaña horrible. Amo los zombies, amo los zombies, me apasionan los zombies. Perdón si alguien de los que está viendo este video los usa, pero odio los lentes enormes, esos que todo el mundo usa, los odio, los odio. Para mí hacen que toda la gente que los usa se vea fea o horrible. No sé si por qué ya me aburrí o me cansé de verlos, pero de verdad los odio, se ven fatales, no se los pongan, please, ya pasaron de moda. Me gusta más la Miley Cyrus actual, sorry. Me encantan los helados de yogur. Amo los helados de yogur, son tan deliciosos, por favor, si no se han probado, por favor, ¡pruébenlos! Están deliciosos. Me pongo a gritarle a las personas, pero o sea, no es mal plan, obvio, pero como que a gritarle, no sé cómo explicarlo. Si algún día me ven gritando, pues sí saben que es normal en mí. Odio a los gatos, me dan asco. Odio a los gatos, me dan mucho asco, es muy... Me encantaría tener un perro, pero la razón por la cual no tengo un perro es porque me da muchísima flojera limpiar sus necesidades. Ok, este igual creo que muchos los sospechan, no me odian, pero sí amo a Justin Bieber, y qué, o sea, me gusta, me gusta su música, es muy atractivo para mí. Y voy a ir a su concierto, entonces si alguien me va a ir a su concierto el 18 de noviembre, pues ahí los veo. Sí, amo las cejas uresas, me encantan, amo a cara de la BIM. Odio, así aunque me pone muy de malas, es que el acondicionador se acabe, así a la bestia, les juro que no saben cómo me pone de malas. Igual, no uso absolutamente nada para mi cabello, solo me lo lavo normal, shampoo y acondicionador, y no me pongo del que gel, spray, no sé, que tu aceitito, no, no me pongo ninguna crema, ningún nada, creo que por eso muchos me dicen que se den cuidado, o sea, que se den cuidado porque pues no uso nada, solo me lo lavo normal. Soy adicta al té. Igual me pone muy de malas que alguien agarre mis cosas sin mi permiso, me choca, no agarre mis cosas sin mi permiso. Amo esta gorra. Ahí va esta anécdota tan divertida, fea, una mala experiencia, que cuando estaba en primaria, me acuerdo que me encantaba un niño, me gustaba muchísimo, me obsesioné con ese niño, era, estaba, o sea, estaba hermoso, o sea, cuando estaba chiquita me acuerdo que lo veía hermoso, me encantaba, iba en primaria, iba creo que en sexto, sí iba en sexto. El caso es que me encantaba ese niño, entonces, me acuerdo que, la verdad no me acuerdo quién me dijo, o no me acuerdo de dónde escuché, que para que un niño se enamore de ti, lo tenías que tratar mal, entonces, o sea, obviamente yo estaba bien bebé, y cuando me dijeron eso, o sea, me acuerdo que igual en ese entonces estaba súper de moda Messinger, y me acuerdo que le hablé por Messinger, y le puse, y le escribí, eres un idiota, te odio, no sé qué, muérete, así fue súper mal, porque según yo, con eso le iba a enamorar, porque tenías que tratar mal a los niños para que se enamoren de ti, y el tipo me bloqueó, me odió toda su vida, me bloqueó en Messinger y así, fue mi primera mala, experiencia de amor, así que ya saben, otra semana a los niños, si les gusta a alguien, no. Me encanta hablar sola, de verdad, no sé si ustedes hablen solos, pero yo siempre hablo sola, siempre hablo sola, y siempre, siempre me ven hablando sola, entonces es súper incómodo cuando estoy hablando sola y alguien me ve, odio, me choca a la gente que trata mal a las personas, pero o sea, a las personas de que, por ejemplo, yo voy a comprar, no sé, voy a una tienda a comprar X cosa, un helado, ropa, no sé, lo que sea, y a la persona que atiende decirle que, óyeme tú, tréeme esto, o no sé, tratarla mal, este tipo de personas de verdad me chocan, las odio, es horrible, de verdad, me da mucha pena por ellos, soy la persona más impuntual, soy súper, súper impuntual, mi hermana odia que haga videos. Ayer la espanté, iba a hacer un Vine, ¿saben qué es Vine? Bueno, iba a hacer un Vine y la espanté, y lo primero que hizo cuando vi que estaba grabando fue así de, no subas ese video, no lo subas, te odio. Prefiero quedarme en mi casa, hay que ir a una fiesta o a un altro, prefiero mil veces quedarme en mi casa o ir a cenar, algo tranquilo y relajado. Lo que más me gusta de viajar es el transcurso de, o sea, ir en carretera, escuchando música, viendo los paisajes, como que me relaja muchísimo, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me fascina todo lo que tenga que ver con cosas de terror, o sea, con espíritus, con cosas de miedo, no sé, ya saben, películas que hay en miedo, esas cosas me encantan, me encantan. Odio que arreglen mi cuarto, solo yo puedo arreglar mi cuarto, yo sé dónde están mis cosas dentro de mi desorden. Creo que lo que más gasto dinero es en comida, no tomo y no fumo. Me chocan las mujeres que caminan así, con la mano acá y no sé, una bolsa, o sea, pero que caminan con la mano así. Me choca ese tipo de mujeres, las odio, no sé por qué existen, o sea, por qué hacen eso de caminar así con la mano acá o... no, no se ve padre, se ve estúpido, de nada. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, la verdad es que extrañaba muchísimo hacer videos. Muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó, no olviden ponerle un pulgarcito arriba, pónganlo en favoris y ponen aquí en la parte de los comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, si les gustó el video, si no les gustó, de qué temas les gustaría que hable en los próximos videos. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajo que hay suscribirse, que está bien guapo, suscríbanse. Y muchísimas gracias, gracias por compartir este video, por favor, compártanlo, compártanlo. Pónganlo en Twitter en Facebook, en no sé, todas las redes sociales que tengan. Y también en los próximos videos voy a estar mandando saludos a las 5 primeras personas que me envíen un mensaje, un inbox en Facebook. Obviamente, primero tienen que haberle dado like a la página. Si no saben cuál es la página, es Scarletrc. Y aquí abajo en la descripción van a aparecer todos los links a mis redes sociales. Pero sí, mándenme un mensaje en Facebook, un mensaje privado. Y las 5 primeras personas que me manden un mensaje cuando yo lo ponga en Facebook. En esas 5 primeras personas les voy a enviar saludos el próximo video. Así que muchísimas gracias. Igual no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y la nueva red social que les dije que tengo un trauma. Se llama Bye. Aquí abajito les voy a dejar el link para que vayan y, no sé, me den like en Facebook, me siguen en Twitter y todas esas cosas. Muchísimas gracias, de verdad no tengo palabras para agradecerles. Creo que ya estoy hablando un poco rápido, pero no, ya perdí la práctica de cómo se habla a la cámara, pero espero que me entiendan. Y bueno, ahora sí, yo los veo hasta el próximo video. Que tengan un hermoso día. Si lo vieron en la mañana, en la noche, en el día que lo hayan visto, que tengan un hermoso día. Sonríen y que les vaya bien a todos. Los amo. Muchas gracias por ver mis videos. Adiós. Ay, ay, bien cerca de mi corazón.